Bueno, muy bien. Me gustaría estar en Salta con ustedes nuevamente. Tengo placer de venir todos los años, así que... Es como que me siento en casa, en cierta forma, ¿no? Así que se los quería comentar. Esperate un poquito. Asegurate que... A ver, ahí. Hola. Perdón por todo esto, pero sí, sucede. Siempre es todo al revés de la lógica, ¿viste? Bueno, yo quería hacerles una introducción y explicarles un poquito lo que está sucediendo para poder enfocar el futuro para todo lo que sea la campaña. Siempre sentí, como productor agropecuario, que quería que me expliquen un poquito la cosa y no que me lo di con una cuchara como si yo fuese un bebé. Y entonces, en base a eso, tenía que aceptar o no aceptar lo que sea que me decían. Y no hablo de clima, estoy hablando de cualquier otra cosa. Quería entender el tema muchas veces, eso es lo que me pasa a mí, por lo menos. Entonces, en el caso del mundo climático, es realmente un dolor de cabeza, porque es tremendamente complicado y desde ya que no afecta la cabeza de cada uno de nosotros. Todo surge de mucho más allá para que luego tenga efecto en el lugar donde estamos. Así que, el primer dato que les quería comentar es donde nos abastecemos de información. Ahora, toda esa lista que ustedes ven, hasta abajo, donde dice que los modelos de empresas norteamericanas son públicos. Ahora, por supuesto que lo que es privado, que algo les voy a decir muy cortito, tiene otra potencia, digamos, para ponerlo en términos más claros. Las empresas norteamericanas, directamente quiere decir información para todo el globo, pero hecha por los militares norteamericanos. Los militares norteamericanos están en 65 países, no miran el país de al lado, y tienen el mundo dividido en cuadrículas de 10 millas por 10 millas, en pedacitos, como en pedacitos de chocolate. Y toman todos los datos, y todos esos datos entran en supercomputadoras, y ahora, hace no más de cuatro años, podemos ver día por día cualquier punto del mundo, día por día, 10 meses afuera, menos viento. En el caso del viento, nos tenemos que arrimar 14 días. Así que quiero que sepan de que lo que yo les voy a presentar casualmente es, en su mayor parte, toda información de que viene de una compañía de origen militar. El otro detalle que les quería comentar es que, aunque no anticipamos cataclismos naturales, en realidad, en este preciso momento, en Estados Unidos, les explicaba anoche a algunos de los amigos de Don Mario, hay ceniza en el aire, en altura, arriba donde vuelan los aviones, en Estados Unidos. Y eso es como una sombrilla. Y lo que ha generado es que la temperatura media, en gran parte del centro norte de Estados Unidos, a donde se produce el 70% de toda la producción de grado, tiene una temperatura levemente por debajo de la que es considerada normal. Dicho sea de paso, anteayer, ya heló, en el norte del Convert, es decir, la zona núcleo de allá. Y eso es todo un dato para el caso del mercado. Y para octubre, mediados de octubre, se viene la próxima helada y allá, en Estados Unidos, cuando hela, se termina todo. Es decir, los cultivos reciben la orden, sacan la llave al motor, separan el motor y entran maduración. Y el que no está listo, quedó fulminado. Y el frío en Estados Unidos es frío en serio. No es como acá, que puede ser una cosa que dure poco. No, allá es continental, es absolutamente total. El otro detalle que yo siempre muestro, es una cuestión que, digamos, va dirigida de esta forma. Yo siempre digo qué poco que somos, ¿no? Qué chiquito que somos. Es decir que el Sol, que es de este tamaño, esto está hecho por la NASA, evidentemente de ahí viene la vida, en realidad, de la energía solar, es la que nos da la vida. Pero hay un detalle fundamental, que la Tierra está a suficiente distancia como para que no nos cocinemos, pero está justo en el lugar a donde te congelás. Es decir, si te vas para allá, afuera de la atmósfera, afuera del cielo, la temperatura es menos 190. Así que es como para... Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Salta, el NOA? Bueno, tiene que ver. Cuando yo avance un poquito más, tiene que ver. Entonces, quería comentar de que esta sería la actividad del Sol del año 1600 y proyectada hacia adelante, hacia el año 2100. Detalle, en este tramo de tiempo, vinieron nuestros antepasadores. La razón por la cual vinieron es porque se morían de frío. En Europa... No, no es la antena, es este coso de acá. Cuando hace mucho frío... Si no, dame un micrófono directamente, si esto ando luchando. Cuando hace mucho frío, implica sequía. No llueve cuando hace mucho frío. El Támesis, el río que atraviesa o que pasa por delante de Londres... Por lo tanto, lo que sucedió posteriormente es que el Sol volvió a reaccionar en diferentes épocas y aunque había sequías en aquel entonces, llovía. Sí, dame ese coso. ¿Está conectado? ¿No se acopla? Gracias. Disculpen la molestia, pero bueno. La razón por la cual yo les muestro esto es porque me da pie para, digamos, explicarles lo que está sucediendo acá en el NOA. Así que empecé por acá porque el primer detalle es el siguiente. El Sol, cuando baja la energía solar, lo que hace es, curiosamente, aumenta la luminosidad, pero decrece la energía. Así que van a un dermatólogo, si tienen piel un poquito blanca como la mía, yo me lleno de manchas. Cuando me voy, digamos, no te digo un partido de fútbol, pero me refiero, uno va a la playa. Así que, bienvenido todos los que tienen piel un poquito más oscura porque no tienen los problemas que tenemos nosotros los que vinimos, ponele de Irlanda. Así que, si los dermatólogos lo captaron, por algo será. Imagínense los fitopatólogos, entonces, ¿sí? Estoy hablando de las plantas ahora. Las plantas también lo captan desde allá. Así que, dicho lo que acabo de decir, empieza todo por el Sol. Si nosotros tenemos menos energía, automáticamente, ahora les explico lo que es esto, lo que no han visto, enfría el océano más grande del mundo que ocupa el 33% del mundo, pero todo en un solo bloque. No está todo separado en pedacitos. Eso significa lo siguiente, que es igual, digamos, como, digamos, si nosotros llenamos de agua una bañadera, que es mi ejemplo tradicional, cerramos las puertas del baño, por supuesto la ventana, y si fuese agua fría, automáticamente lo que sucede es que enfría la atmósfera del baño. Bueno, lo mismo pasa con esto. Se llama fenómeno de la niña. Ahora, si llega a estar cálido, toda esa franca que dice Ecuador, se llama fenómeno de la niña. Muy simple, por supuesto, lo que estoy diciendo, pero si el sol está con menor cantidad de energía, produce otro fenómeno que está debajo de las aguas superficiales del océano, que son 300 metros, estoy apuntando algo, que se llama oscilación decadal del Pacífico. No se las quiero complicar, les cuento lo que es. En un determinado momento, descubren que hay otro fenómeno debajo en el océano Pacífico que es mucho más lento y si recibe menos energía, se enfría. Al estar frío abajo, influye sobre el tramo de arriba del océano, que es a donde entra la luz. La luz llega hasta 300 metros. Es ahí a donde están los fenómenos del niño, a donde se calienta el agua y a donde se evapora o si se enfría, enfría la atmósfera o el cielo. ¿Está bien? Ahora, el detalle que no es menor. Del año 1947 al 77, hubo 14 fenómenos de la niña, es decir, acá abajo, y 7 fenómenos del niño. Coldest, frío. Miren cómo oscilaba las temperaturas con todo este zigzag y la línea general de promedio hasta el año 1977. Después vino un periodo cálido que se llama warm y entraba a llover a lo loco y se inundaba el oeste a la provincia de Buenos Aires y todos estos otros lugares. El cual, por supuesto, que lo viví de punta a punta al asunto. Y después entramos en un periodo frío. Yo quiero que ustedes tengan conciencia que hay ciclos. Están medidos. Hoy en día tenemos mucha tecnología, pero hay mucho más que aprender. Pero lo que hemos aprendido nos da una enorme ventaja como productores agropecuarios para poder hacer que nuestro negocio se defienda y que sea, por lo menos para mí, económicamente viable. Yo pienso como un empresario agropecuario. Esto lo agrego. Por supuesto que a ustedes les doy el servicio agroclimático. Estoy hablando acá en este momento en la exposición que estoy dando. El otro detalle que a mí me costó, póngale 500 páginas, porque nada me lo decía, no había forma de que un detalle tan fundamental, me lo digan, que el mundo rota de oeste a este. ¿De qué me sirve mirar acá? O mirar acá en el Atlántico. Estoy hablando de lo de todos los días. Porque todo esto se va hacia el sur de África. No viene hacia la Argentina. Todo viene desde Australia para acá. Me refiero a la atmósfera. Por lo tanto, si tenemos conciencia de ese detalle que es tan importante, quiero abordar rápidamente esta situación. Primer detalle que quería comentarles es que el fenómeno del niño es básicamente descubierto no solamente por pescadores, sino en las costas del Perú, sino por los españoles que les gusta, como se llama Península Ibérica en Europa, les gusta comer frutos de mar. En unas palabras, cuando eventualmente Pizarro y todo lo demás llegaron a Perú, ¿qué hicieron? Se iban tratando de comer frutos de mar. Hasta ahí vamos fenómenos. En un determinado momento, la temperatura del agua, si vos vas y pones el dedo gordo en el agua en Valparaíso, vas a ver cómo te queda el dedo gordo. Está bien frío, simplemente porque una corriente viene de la Antártida. El Pacífico contra América del Sur tiene agua muy fría. Bien, ese agua trae muchos nutrientes y los nutrientes le dan comer a todo un mundo, digamos, de peces y moluscos y cosas por el estilo. Hasta ahí la tenemos claro. El asunto es qué pasa cuando se introduce por arriba, por arriba de la superficie del mar, desde Panamá y hacia California, porque todo ese agua caliente viene, cálida más vale, viene desde el sudeste asiático, del norte de Australia y se encuentra con un paredón que son las Américas. Entonces dobla a la derecha y a la izquierda. Ahora bien, el agua cálida no tiene nutrientes, por lo tanto, ¿qué vieron los españoles? Primero vieron que los pájaros se morían de hambre y se morían. La otra es que lo que pescaban no estaba más. El tercer detalle es que se inundaba el desierto más seco del mundo, que es el que arranca desde Santiago de Chile hasta el norte de Lima, pero se llenaba de agua. Entramos de 300 kilómetros por 5 metros de profundidad. Entonces, como esto sucedía en diciembre, lo llamaban del niño Jesús. Eso sería una traducción muy rápida de lo que sucedió. Y el otro detalle es que los americanos dijeron qué hacemos cuando se enfría el agua y vuelve a lo que ellos consideraban normal. Y bueno, qué sé yo, ponele la niña. ¿No es cierto? Suena crítica, pero en el fondo quizás es la forma más fácil de acordarnos qué es. El asunto es cuando llega neutro. Neutro, en pocas palabras, significa sequía. Se lo hago bien simple para poder avanzar un poquito más. Porque esto es lo que me interesaba mucho en base al título que ha puesto don Mario para mi disertación y quería explicarlo un poquito más claro. Federico y sería así. ¿Ven esas H? Eso es alta presión. Bueno, ahora estamos como en un equipo de fútbol. Para poder ganar el partido tengo que tener el equipo completo. Entonces, si hay una H que es high en inglés, alta presión, ya les explico lo que es, en el medio tiene que haber low, baja. Y después tiene que haber otro que haga equilibrio que se llama alta. En cada una de estas hay un desierto. Saltando el tema de los desiertos, otro detalle más es que en el hemisferio sur, en el aire, en la atmósfera, giran los vientos en contra de las agujas del reloj. Detalle muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando la H se mete en el centro de la Argentina y esta otra H está un poco al sur y se mete hacia el centro de la Argentina? Se expande como un huevo. Ustedes abren el huevo, lo van a cocinar así cuando la están cocinando. Entonces, el asunto es que lo que viene cambiando es por efecto del sol y por el agua fría, que después les voy a mostrar la mecánica de esto ahora no más, cómo funciona para acá, viene expandiéndose la H. Entonces, en términos simples, significa que las lluvias se desplazan hacia el río Paraná. La mayor parte de la pampa húmeda queda en sequía. Invierno, es normal que haya sequía, pero lo que no se dice es que hay otras señales dándole de comer el invierno porque tenés muchas horas de noche, por lo tanto, se corta la evaporación. Para el tema que arranque la lluvia nuevamente le cuesta mucho cuando está en la superficie seca y no tiene aporte de abajo. No solamente arriba que llueve, tiene que haber vapor de abajo. Estoy tratando de hablar de que hay un ciclo que se está produciendo para el NOA también, que es esa H que se mete. Ahora, si estuviésemos en Santa Cruz, Bolivia, yo debería tener mucho cuidado en explicar la alta boliviana. es ese mismo H que entra como bolitas en el costado en la playa y vuelve a retraerse hacia el lado de Perú, hacia el lado de la costa y vuelve a entrar. Y eso genera como choques de aire frío con aire más cálido en el centro, digamos, de zonas tropicales y es por eso que llueve en Santa Cruz de la Sierra. El otro detalle que no me quiero olvidar es que como el mundo es curvo, al ser curvo los vientos van en curva, por lo tanto primero tiene que llover en Brasil para que les llueva a ustedes. Ustedes reciben el vapor que viene de Santa Cruz de la Sierra o lo que se llama los Llanos de Bolivia. No viene de abajo del sur, no viene de Córdoba, sin ser al revés, viene de Bolivia. Detalle muy importante, ya empezó a llover en Brasil, sabíamos que iba a llover 20 días más tarde de Mato Grosso, eso quiere decir que los complica con la segunda cosecha, ellos hacen dos de soja, como ustedes lo saben desde ya. El tema es que no les llovió al principio y a mi criterio perjudica el negocio completo desde el punto de vista del centro de Brasil, más allá que después les va a llover mucho. Sí. Me van a cambiar el micrófono. Tres micrófonos tengo. Mara, tiempo de descuento. Agárralo acá, Tiene un fierro de la... Ya está. Gracias, muchachos. Esto pasa. ¿Quién era el que estaba en televisión acá? Vos. Andás prendiendo en vivo y en directo. Carmen. Esto era algo que hablamos anoche muy rápidamente, pero te diría casi que tiene más importancia que otras cosas. Yo hice un garabato, así que me van a disculpar, pero se lo voy a explicar. Acá tenemos obviamente el NOAA. Acá tenemos agua fría. fecha que se... Yo lo saqué del satélite, 31 agosto. Es decir, hace 10 minutos. Todos los días podemos ver cómo están las aguas y están anormalmente frías o cálidas en el mundo. Muy bien. Este círculo grande es lo que yo estaba tratando de explicar que es la alta. Funciona de esta forma. Agua fría se acopla con el aire, el aire frío como está en los trópicos asciende. Pero está frío el aire, por lo tanto es más pesado y más denso. Es decir, que cuando sube para arriba, cuando ustedes se toman un avión de línea y se van a Miami, está menos 70, menos 50 allá arriba. Sube el aire y se derrumbe por su propio peso y cuando cae a la superficie del planeta se abre como una flor para todos lados. Por lo tanto, no hay frente de tormenta que lo atravese. Se está abriendo, se expande. Así. Entonces, lo que genera abajo es sequía. ¿Qué hay abajo? Yo lo traté de dibujar. Es este agua fría. Acá. Muy bien. El giro de los vientos es como yo les explicaba. En este caso viene de Bariloche en dirección, digamos, a Bolivia. A Salta. A la derecha tenemos otra alta que era la que quería explicarles. La derecha es el océano Atlántico. Está levemente cálido. Es decir, que está más frío que cálido. Entonces, ¿qué hace? Bombea vientos hacia las costas del Brasil. Entra al Brasil y es tan grande el continente más ancho que todo Estados Unidos que es rectangular que se genera su propio autoclima. Es como si fuese tiene una baja presión y, digamos, se evapora, precipita, evapora, precipita y empieza a llorar. y llueve en formas aisladas hasta ahora, pero si está lloviendo que es lo que más me interesa a mí por lo menos. Si está lloviendo en Brasil es cuestión de que toma su tiempo en venir hacia acá, hacia el norte. Lo único que sí, que yo tengo que vigilar que esta 2A no se junte. ¿Qué pasó entonces? En la campaña pasada las 2A se juntaron, se abrieron como un sapo, sonido, aprendesa también, y te bloquea todo. Y abajo están ustedes, yo y todo lo demás. Y se produjo entonces la sequía del año pasado. El anteaño pasado para los salteños que realmente a mí me agarró por sorpresa porque todo no se ve. Hay un 15% que, digamos, el hombre no maneja, si no estaría solucionado el cáncer, por ejemplo. Da la casualidad que se produjo y no estoy tratando de cubrirme las espaldas porque no debería suceder este año, agua cálida en un lugar donde hay agua fría. Y eso produjo algo que se llama baja presión en el aire. Baja presión es como una aspiradora que sucedió. Venían los frentes a Salta, a Salta toda la región, lo fumaban por supuesto y se lo chupaba la baja. Entonces estaba todo englado, húmedo, las mujeres protestaban por el pelo, viste, que se ponen para aliviar el pelo y lo que venía y no llovía. Es decir que en realidad se produjo una sequía con todos los elementos para que llueva y no llovió y las plantas necesitan X cantidad por ejemplo ahí necesitan los primeros 90 días 400 milímetros. Así que si no llueve por más explicación técnica que haya desde el punto de vista agropecuario te quedás dentro de un panorama de sequía. Eso es algo que el hombre no maneja. Sí lo podemos ver pero cuando lo vimos fue tarde. eso se llama autocrítica. Un detalle más que quiero que tengan conciencia. Hay 22 modelos acá los tienen miren el amarillo que ven una punta de meses para afuera. No están viendo ningún fenómeno en línea. De esta raya negra a donde yo puse neutro es medio grado por lo tanto está más frío que cálido el océano pacífico ecuatorial. Detalle. Me interesaba ver algo más. ¿Qué chances hay que aparezca un fenómeno niño en el futuro? Interesante el detalle. Que juega con el ciclo digamos de la campaña gruesa próximo. Ya sé que está un poco largo pero todo en el agro es el futuro. Es muy importante el futuro. Cosa que ustedes lo saben. De cuatro meses para adelante. Chances de que haya un fenómeno niño. Niñas son las rayas verdes y niño es el colorado. Por lo tanto ¿cuánto es la mayor chance? Se los hago fácil. 30%. No hay ningún fenómeno niño por delante en los próximos meses. Detalle muy importante. Es decir que tengo que vivir con lo que se va a producir en base a una palabra que yo voy a llamar suficiente. desde mi humilde punto de vista. Muy bien. Detalle. Esta imagen es vieja. La de la izquierda. La mitad digamos de todo lo que sea la provincia de Buenos Aires está verde. Desde Buenos Aires para abajo está verde. Pero lo que yo intentaba hacer es mostrarle cómo se seca rápidamente gran parte del continente. No es una cuestión de Santa Fe entre ríos o lo que sea. Te abarca toda una región que antesca. ¿Por qué? En el caso de Brasil porque está en la época que no llueve. No tienen invierno. Están 30 grados parejitos porque es todo tropical y no llueve. Al no llover a nosotros nos quita más posibilidades que no llueven. ¿Y qué posibilidades? Hay algunas situaciones que no voy a entrar. Y mientras tanto para que no se depriman les mostré lo que dice el modelo para el mes de noviembre. Es un toque psicológico nomás. Hay que trabajar un poco el bocho ¿viste? No te podés deprimir porque sí. Así que vamos de lleno. ¿Cómo voy Mara? ¿Bien? Bien dijo. Ah fenómeno. El año pasado el NOA. Ahora como esto está hecho por militares no entienden de Soja. No entienden del piloto que es lo que más les importa porque cuesta cuatro palos verdes entrenar un piloto para esos aviones sofisticados. La vida del piloto y después todo lo que le colocan al avión. Entonces la zona seca las pintaron de verde. Cinco milímetros no sirve para nada. Yo les dije a los americanos cambien los colores cambien los colores sí, 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 sí y bola. Bien. El año pasado este año esta sería la predicción pero estamos en octubre entonces vamos rápidamente a octubre. Acá tenemos arriba de todo en íconos todo lo que sean soles buen tiempo. Todo lo que sean nubecitas con un poco de sol lluvias aisladas como ayer cuando lo vi desde el avión incluso alguna gota me casi llueva la cabeza cuando iba a la catedral. Cuando pongo uno es el primer frente el sistema de mal tiempo. Fecha abajo miren los números esto está todo en inglés las letras. Para que nadie se confunda día primero al mes día 15 día 30 y el azul es la variación de las temperaturas mínimas diarias y el color ladrillo la máxima. Muy bien estas primeras lluvias van a ser aisladas ¿por qué? Porque abajo está seco y no tiene sustento pero van a va a venir un frente nuevamente como el que pasó solamente que hay mayor cantidad de horas luz por lo tanto la probabilidad que haya precipitación y algo de evaporación es mayor. Estoy hablando del primero el uno dos tienen el segundo muy cercano al primero el segundo tiene mucho más chance de producir lluvias que el primero estoy hablando acá de logística de recarga de perfiles de suelos estamos hablando de eso ahora yo no puedo apuntar a todas las zonas a la misma vez hice una muy buena explicación hace un rato antes el año pasado etcétera donde están los de Rosario de la Frontera me hablan de las diferentes zonas no puedo mirar toda la zona porque me han regalado con toda lógica 48 minutos entonces hay que hacer las cosas correctamente y don Mario tiene muchos otros expositores que presentar así que empecemos por respetar en mi caso y no los puedo apuntar a todos por la misma vez pero igual ahí tiene una idea general desde el punto de vista logístico y vos podés planear y te peleas con la almohada y no con quien sea que te acompañe en el dormitorio a las 3 de la mañana mejora esto fue el año pasado esto sería este año si tiene alguna duda miren abajo la regla detalle de la regla los modelos solamente ven 130 milímetros no ven más si que hay un huracán no te lo mide ¿está bien? hasta ahí fueron diseñados ¿por qué? y porque hay una cuestión de capacidad de computación esto no es una computadora sino es un banco de computador y a la derecha para que lo puedan observar en ese círculo ¿cómo se compararía con el año pasado? a mí me interesa el año pasado la campaña pasada porque me establece un límite del mínimo así lo estoy viendo yo ¿qué está viendo para este año? un 25% por arriba a ver si llego hasta ahí 25% por arriba de lo normal noviembre bueno entramos en la época que para ustedes me han enseñado después me seguirán enseñando hasta que algún día aprenda un poco más todos los eventos en mal tiempo yo los llamo frente de tormenta que son los grises son tres ¿qué es lo que veo de bueno? la secuencia entonces puede decir un absurdo pero todos me van a entender vamos a la cocina de nuestra casa tenemos una ventana adelante de la cocina tenemos todas las plantas mi mujer tiene en todas las plantas macetas y va y le pone agua todos los días se pudre la planta por lo tanto es necesario una vez por semana como mucho depende de qué tipo de cosas es un cactus más tiempo que veo de bueno en esto la secuencia mientras tanto hay algunos algunas variaciones importantes de temperatura máxima que no nos hacen a mi criterio ninguna diferencia pero el modelo lo vio hace 10 meses entonces justo acá quiero hacer una valorización un detalle más sería el siguiente yo siempre saco un celular todos tenemos celular sí todos tenemos celular ¿por qué tengo celular? porque no queremos comunicar pero si fuese mis hijos están estoy hablando de los más chicos chateando todo el día y lo único que importa es la noche no el día van a salir a la facultad o donde sea ¿sí? bien aceptamos el avance de los celulares entonces muchachos estamos con la última tecnología en todo lo que sea soja maíz todo lo que hace don Mario bueno empecemos por aceptar de que existen estas cosas ¿por qué? porque se produce acá algo totalmente respetuoso que es que la cierta cantidad de gente dice soy agnóstico lo vine a ver a este tipo por si acaso y la otra parte dice yo más o menos sé que lo que anticipa se da muy cerca por lo menos nunca no existe la perfección entonces mi mensaje es se los dije diciembre acá tienen nuevamente el año pasado este año acá no hay nadie con un marcador ni con un lápiz y dando órdenes de arriba para abajo que hagan todo al revés de lo que se hace estoy hablando de política y ahí tienen 25% arriba de lo que fue el año pasado ahora les voy a mostrar lo siguiente diciembre es el mes que a mi criterio tienen que sembrar probablemente no probablemente tenga que ser noviembre eso es una cuestión de cada uno de todos ustedes y lo que nos están viendo por televisión pero no soy ciego tenemos 6 eventos de mal tiempo con una cuestión ligada a la logística no puedo mandar el fertilizante o cuántas cosas más que afecta ustedes lo están viendo con mucho tiempo de anticipación por lo tanto pueden tomar decisiones con anticipación que es la clave para lograr una campaña gruesa que funcione lo mejor posible bien para mi es decir que demasiado frente es uno al lado del otro lo único que hace es que me quede en casa que eso arreglemos lo que no debería estar todo listo en diciembre para sembrar por lo menos acá detalle que quiero que tengan en cuenta si fuese posible estos redondeles son tormentas aisladas ocurren especialmente en este ciclo no este año sino este ciclo ese color ladrillo es un bruto tormentón que te hace correrte de la ruta si llegan a ver algo blanco es granizo bien si te anticipan no yo no guaduguay si te anticipa que viene un sistema de mal tiempo hay que ser un poquito más humilde porque si está justito entre el 1 y el 3 no te cayó ninguna gotita pero el sistema está esto es porque me pasó a mí volviendo de Brasil en auto y llego a conocer y me dicen que habíamos hecho malos pronósticos no había habido mucha tormenta aislada y yo agarré la tormenta acá me la tragué ahí impresionante en Entre Ríos como que no había llovido porque estos me estaban tomando el pelo entonces fui para atrás lo busqué todo en el sistema que hoy en día como se hace de todo me encontré que el cliente era injusto y era bien grandote el cliente así que había un tipo de mal humor señores hay tormentas aisladas y de repente salvan la situación ahora detalle que quiero que sepan no hay suelo que pueda almacenar más de 25 milímetros en el primer perfil el que tiene una duda lo copio se lo mando de la NASA y se arreglan ustedes ahí está toda la ciencia y está la doctora en algún lado que me interesa mucho hidrología no puedo pronunciar el segundo este su segundo título pero es muy interesante lo que va a hablar el tema es así estamos en enero mes clave lo ve como normal comparado al año pasado enero si lo ve como normal está sumando todas las tormentas aisladas sin embargo le creo me fijé en Brasil y en un poquito digamos en el borde noroeste de Mato Grosso que está del otro lado de Bolivia en Bolivia agrícola ganadero ha llovido hasta un 200% arriba de lo normal más o menos me da la indica estoy hablando de ahora en Brasil empieza a llover en septiembre por lo tanto lo veo bien encaminado así mucho cuidado con a ver como se los digo para ayudarlos tomen en cuenta esta situación del 1 al 2 pero prepárense que probablemente tengan más eventos de lluvia en ese rectángulo que puse a la derecha y algunos de estos yo sé que es una ruleta para mí si quieren saber qué porcentaje probabilidad hay con una tormenta aislada pónganle 50% una cosa razonable yo siempre apunto a lo conservador y no a lo exagerado enero temperaturas no encontré nada fuera de lo común yo dije bueno a ver estamos ante una situación fuera de digamos más allá más exagerada no no es una locura 35% busqué la diferencia de temperatura con respecto al año pasado está un poquito más fresco desde el punto de vista de los modelos temperatura promedio para yo y cualquiera de ustedes que esté dudando entonces lo miré reconozco que 35% es mayor pero se debe a una cuestión matemática debe haber algunos días que las temperaturas están arriba de lo normal cuando suma 30 días y los divide por 30 le da un nivel un poco más alto pero no es una exageración para ustedes acá y muchas otras zonas por lo tanto nos vamos a febrero y yo lo que más les quería mostrar en febrero es la recuperación que hay más actividad empieza a haber más actividad de mal tiempo en febrero ahora yo me haría la idea de que el número uno va a fallar va a fallar desde el punto de vista no metrológico sino va a fallar de una buena cobertura de lluvias simplemente porque enero es faltón no catastrófico sino faltón por lo tanto marzo que ya estamos jugados salvo los poroteros así que ahí pueden ver la situación de marzo quizá lo que habría que destacar es el mapa de la derecha el modelo de la derecha que no lo invoco está en el círculo y ahí pueden ver de un 25 en 200% arriba de lo normal ¿por qué? por esto ahora bien estamos en el NOA soy consciente está el tema digamos de todo lo que sea porotos hongos y cosas por el estilo malezas ¿está? mientras tanto le agregaría lo siguiente se demora la cosecha argentina la cosecha gruesa argentina se demora ¿por qué? porque no solamente en el NOA sino en el sur del país sur me refiero hacia el lado de la provincia de Buenos Aires el clima no cambia es como si fuese el verano que se prolonga pero además se entra a llover por lo tanto la planta dice esto es un carnaval tengo todo temperatura está todo bien no me falta nada eso tiene un link tiene una conexión directa con los valores de mercado porque ahí vamos a estar en el mercado climático sudamericano entonces me voy a abril y abril se corta en unas palabras a mí me parece hasta que ustedes me aclaren que no que abril empieza digamos una situación más más hacia la normalidad en el NOA mientras al sur de ustedes sigue lloviendo si sigue lloviendo se prolonga el arranque de la cosecha argentina detalle para que lo tengan en cuenta pensando en el por otro a mí me parece yo voy a usar una palabra que no la utilizo en general ninguna ni en los medios ni en el mundo de las conferencias pero se los voy a decir igual porque estamos tomando un cafecito un mate entre todos cerramos las puertas yo veo una catástrofe en el Brasil en el sudeste del Brasil estoy pensando en todo el mundo de los porotos garbanzos ustedes me enseñarán cómo redondearlo si a vos te llueve mucho en el mundo de los garbanzos chao se terminan los garbanzos se manchan pase de todo van a venir los brasileños por acá a comprar mercadería no voy a entrar en detalle todo el mecanismo a la compra de mercadería prepárense está bien la soja maíz todo fenómeno mucha lluvia en todo el lado que está del río Uruguay hacia el océano y hasta San Pablo y mucha lluvia al norte Goyaz y compañía al norte de Mato Grosso hay dos Mato Grosso uno que va hacia el océano Atlántico y otro que va al Mato Grosso de Centro dos centros entonces lo que les quería decir todo muy lindo la gran cosecha los números etcétera la cosecha brasileña simplemente es demasiado grande tienen solo dos puertos para salir y llueve demasiado y Brasil no es plano y además tienen problemas de calidad de suelos etcétera no voy a entrar con Brasil pero eso quiere decir que el mercado va a estar calentito a los panchos por lo menos desde mi punto de vista les quería mostrar cuáles son los primeros pulsos de aire frío esto determina básicamente que donde sea que hayan cultivos de Bahía Blanca hasta Formosa o hasta Jujuy se termina en el cuento por lo menos para la semana del 19 de mayo esta rayita de 5 a 8 grados quiere decir que está entrando aire frío esto es una tendencia no algo de un día u otro prepárense para el cierre digamos de la maduración de cualquier cultivo tardío y como ustedes bien saben si tienen esta información pueden planificar para atrás yo me fui para adelante ustedes pueden recolocar lo que sea que quieran hacer hacia el futuro mientras tanto busqué con detalle la variación de las temperaturas mínimas y me encontré que este gran pulso de color esmeralda de aire frío es el día 15 15 de junio lo mostré en Villa María ¿por qué? y porque Villa María está metida ahí adentro en unas palabras acá hay otro digamos otro color un poco más tenue que es 5 quiere decir grasa y por supuesto que esto afecta todo lo que sea otro tipo de cultivos no solamente a soja estamos hablando del 13 de junio ahí tienen un panorama lo más encapsulado posible del por qué estamos dónde estamos hacia dónde vamos en la próxima etapa los próximos meses y un escenario digamos un poco que rodee más allá del NOA había un detalle que me pidió anoche el jefe y lo voy a decir así Estados Unidos muy cortito para llamar me está dando una yapa así que Estados Unidos Estados Unidos sembró 2 a 4 semanas más tarde algo como el 15 20% del maíz 2 a 4 semanas dicho por ello no por nosotros hay menos cantidad de tonelaje más allá del informe de Luzda que salió los otros días hace muy pocos días menos cantidad muchachos la otra cosa está en plena floración todavía la soja guarda el parche porque no se terminó el otro tema es que hay mucho daño por exceso de agua se inundó el 15% del área agrícola y se callaron la boca pero como lo dije el otro día ahora tengo una confusión por si acaso sigo de largo un señor de una consultora toma un avión alquila un avión le puso una cámara de televisión abajo salió a volar a 300 metros de altura que es decir que ves muy claramente una camioneta y voló de Chicago hacia Iowa hacia Iowa digo hacia el océano Atlántico cuando lo vi grabado dije no lo puedo creer esto esto es el oeste de Buenos Aires en otra época solamente que más plano no saben la cantidad de agua que había se ahogó la planta porque había agua y no hay oxígeno la planta también necesita aire dentro de la tierra que es lo que saltó ahora después de Luzda se pelean todos con los tíos los hermanos viste con los de Luzda también tienen familia y hay uno por cada condado y después va triangularmente arriba y el número uno llama a Washington y dice pongo la firma o no cambio esto o no es así la verdad que es así entonces les quería adelantar para redondear el concepto es que hay más sorpresas en el mercado climático norteamericano porque por supuesto que nos están cosechando pero no se ha levantado todo falta toda la soja estoy hablando de la zona norte de Texas y Kansas y eso se debió a exceso de agua y un detalle para cerrar esperamos un segundo antes ya estoy en cero el detalle es así el video desapareció a las 48 horas ¿dónde estaba? en una página web de una corporación mediática son los que tienen la revista de agropecuaria más vieja del mundo y cosas por el estilo y el tema es que a las 48 horas desapareció el video no estaba más en la página web dije es cierto por supuesto que es cierto lo que mostró la filmación pero me está dando otra indicación que es el precio del mercado y para dónde van los muchachos a medida que le van cantando la justa como dicen arriba del colectivo así que muchas gracias y acá el jefe de ceremonia dirá como sigo hola 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 hola